Hola que tal muy buenas chicos como estén espero que muy bien hoy nos encontramos aquí en el mapa de Havok Tenemos un compañero nivel 900 vamos a ver que tal juega Y vamos a ver traemos aquí Vamos compañeros vamos fuerte Corre corre Vamos a ver aquí si asoma siempre no Bien vamos de este lado Aquí y si el primero lo tenemos Bien vamos aquí el segundo A ver si es compañero es compañero No que compañero ni que nada Y no está Ahí si está como que no Bien vamos vamos Arribita traemos el OAB El espectro y los RAP chicos Vamos a ver cambiamos el armita Porque ya saben que necesitamos una secundaria siempre Vamos por este lado Cuidado cuidado Y vamos por el Vamos ganando 23 son celos vamos doblando Y estos que hacen Estaban besando Este que hace ahí Espera que te mato Si eso Tenemos la guadaña chicos Ven pero primero cargamos Porque aquí vienen atrás No me vayan a sorprender Vamos vamos Oh cuidado aquí viene ¿Dónde? Aquí a la derechita Los esperamos un poco Y el hijo se me escondió El primero Oh 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 cuidado Toma aún así lo matamos Bien bien Vamos a ver Venían tres Tres por ahí Vi tres Bien está mi compañero Y ese era el de ahí Bien Estoy Oh aquí lo mataron Con cuidado ¿Qué pasó? Uh Corre corre Bien 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 Aquí lo mato Ven bien bien para acá Acércate Se me terminó Pero con esta Con esta Lo mató ¿Qué? ¿Qué? Se me... Eh bebé Ya tenemos el va Vamos a activarlo Pero Antes Antes no volteo para acá De momento Porque Este con cuidado Vámonos Vamos Corre corre Y Lo tenemos seguro Bien a la cabecita Para asegurar la bajada chicos No se vaya a voltear Y adiós Bien bien Vamos a cambiar el arma Uh Cuidado Cuidado Este me va a matar Trae escopeta Me va a matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay gracias compañero Gracias compañero Bien bien ¿Dónde? Y aquí está este Y con el aniquilador Bien lo tenemos Vamos a ver Aquí nos escondemos un poco Lo ave chicos Se me había olvidado Que lo tenía Ya ven Con estas bajas que tuve Vamos trece Cuatro chicos Bastante bien Para hacer Una partida mediana Seguimos doblando Al rival chicos Si sabe sumar Doblando Treinta para treinta Son cincuenta Ay 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 Estoy con cuidado Mis clases de matemáticas Si me matan Bien vamos por este lado chicos Vamos a apuntar aquí Que estamos bastante solos Este compañero se fue a saco Y aquí estoy con otro Es el de novecientos Vaya que es bastante Precavido este compadre Bien vamos por este lado Vamos 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 Al fondo Y toma que te doy A la cholla Bien Cuidado arriba Que se meten Mi compañero Compañero Cúbreme la espalda Por favor Nos están alcanzando Cincuenta y ocho cuarenta chicos Ya nos han reducido La ventaja Bien hacemos esa doble Tengo la guadaña Así que Vamos a activarla Porque Aquí hay uno Va a haber uno Me voy a encontrar uno Casi seguro Y No Bien aquí adentro Si Aquí lo tenemos Si Me salió por el otro lado Que bueno que no me escuchó O a lo mejor me escuchó Y pensó que iba por el otro lado Lo engañé Vamos a ver Vamos vamos Salga No sale nadie ¿Por qué? Y nadie dispara Vamos vamos Por acá A ver Aquí se escuchan disparos Cuidado Abajo Arriba No sé dónde Se me acaba la guadaña Y no mato Este bien Pero no Por favor asado Bien Este Este Sí Claro que sí A la cholla Venga otro También lo tenemos Ese brinquito Fue la clave Fue la clave Ese brinquito Chicos Bien Vamos a ver Trae la web Hace rato que no juego con ella Ya les traeré después Gameplay con esta Armita Vamos a ver No Nadie Oh cuidado Atrás mata a un Pero Despejamos el área Primero Cuidado Cuidado Ahora sí nos volteamos Aquí viene uno Toma Le damos desde antes Y no Cuidado que nos van a Brinca Brinca ¿Dónde? Lo escucho Pero no sé ¿Dónde? Toma Si lo matamos Cuidado ¿Por qué pueden ir otro? ¿Dónde? Cuidado Cuidado Hasta arriba Ojo Y que nos encontramos Hasta Marshall Por aquí Y vamos a matarlos Por allá Oh ¿Qué? ¿Esto qué fue? No sé si se ve En la renderización Pero este lag Fue increíble Chicos Esta arma no me ha salido Y lo matamos Sí Toma Esta arma no me ha salido En el mercado negro Chicos Oh Estoy sorprendiendo Con cuidado Así que vamos a aprovecharla Porque Nos estamos hinchando Con ella Nos queda Un disparo Vamos a brincar Y toma Lo matamos Cambiamos de arma Minaron las balas Bien bien La última ¿Quién se la hace? ¿Quién se la hace? Ay Yo no me la hago Ahí termina la partida 30-10 Chicos Buena partida Acá Pero tenemos 163 Vamos a ver La última bajita Chicos Del juego Oh Bastante tocado Este Este hermano Pero trae la escopeta Y de un tiro Se lo va a enfundar Sí Así lo tenemos Bien chicos Ya saben Ahí lo tenemos Esta partidita Bastante buena Para lo que jugamos Ya saben Espero les haya gustado Esta partida Suscríbanse Comenten Denle me gusta Sugieran Lo que quieran Compartan Ya saben De todo chicos Adiós